¿Me pones otra? Voy Espérate, luego me cuentas Dices que me ha merecido la pena Otra vez, una de cientas Como si fuera una eterna condena ¿Te vienes o te vas? Me dices que me quieres, pero luego no es verdad Esta historia de siempre, de principio hasta el final Eso dice la gente, pero a ti eso te da igual Y ya no vuelves ni a mirar Y como siempre te despides sin decir una palabra Como el sol en la tarde de noviembre Yo me quedaré tirado recogiendo algunos discos Y los cuadros que no sé dónde colgarlos Dices que te has dado cuenta De que ya esto no es lo que era Y digo yo Santa paciencia ¿Cómo es? ¿Cómo querías que fuera? ¿Te vuelves a enfadar? Me dices que no quieres escucharme nada más Es la historia de siempre, de principio hasta el final No digas que no mientes Porque sé que es todo igual Y siempre vuelves a llamar Y como siempre te despides sin decir una palabra Como el sol en una tarde de noviembre Yo me quedaré tirado recogiendo algunos discos Y los cuadros que no sé dónde colgarlos Como siempre te despides sin decir una palabra Como el sol en una tarde de noviembre Yo me quedaré tirado recogiendo algunos discos Y los cuadros que no sé dónde colgarlos Y tú de qué vas No me has dado tiempo para asimilar Y estás golpeando con tus puños para entrar Mírame, nuestra historia se repite otra vez 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 Otra vez Mírame, nuestra historia se repite otra vez Mírame, nuestra historia se repite otra vez Gracias por ver el video.